Las autoridades de salud el 10 de enero no reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Notifican 16 personas que lograron recuperarse de la enfermedad y registran 161 casos positivos en coronavirus en 87 mujeres y 74 hombres, para completar así un total de 708 casos activos en el distrito. Los 708 casos activos están distribuidos de la siguiente manera, 28 están en UCI, 73 están hospitalizados, 607 se recuperan en casa, 950 son las personas muertas durante la pandemia en Barranca Bermeja. En Santander, el número de contagiados ayer fue de 1.347 y dos fallecidos.